Bueno, estamos nuevamente en estos fantásticos encuentros de los lunes con Rodrigo Arocena, estamos transmitiendo desde Radio Gráfica FM 89.3 y la Radio Cooperativa.uy de Montevideo. Rodrigo, estuvimos leyendo un poquito este segundo informe que lanzó Futuros de Izquierda y hay algunas preguntas que nos van a ir surgiendo, ¿no? Déjame saludar a quienes nos estén escuchando, decirles sobre todo a amigas y amigos en la Argentina, nos duele el mundo, pero sobre todo nos duele la Argentina. Confiamos en que el tesón de la gente pueda salir adelante y les mandamos un abrazo virtual apretado a todos los que la están pasando mal. En una parte dice que a la izquierda uruguaya la dañó mucho la ambigüedad y la condescendencia con ciertos regímenes pocos democráticos de otros países. No desde el punto de vista diplomático, sino más por el lado de la fuerza política, ¿no? ¿Cuáles serían para ti entonces esos regímenes y cómo los caracterizarías vos? Déjame ubicar a nuestros amigos y amigas que puedan estarnos escuchando. El texto que tú tenés la amabilidad de poner de manifiesto es una cosa escrita por tres personas muy jóvenes, Malena Montano, Joaquín Toledo, Gabriel Márquez y un veterano de mucho tiempo como yo. Es un resumen de algo que los lectores interesados pueden encontrar más extensamente en nuestro blog. Digo esto primero para subrayar el carácter de texto sintético y segundo para destacar que es un esfuerzo colectivo, por lo tanto cuando yo doy opiniones comprometo las mías. Es muy notable encontrarse con gente que tiene 40 o 50 años menos y poder sumar esfuerzos. Hay que tener lo que es confluencia de opiniones de lo que son interpretaciones más personales. Una gran revisión, como hace falta, de la perspectiva de izquierda exige las dos cosas. Combinar plural y transversalmente distintos puntos de vista y ofrecer con claridad, con modestia y sin involucrar más que uno mismo, los puntos de vista personales. Vayamos ahora, dicho esto, a tu pregunta que yo, por cierto, no voy a esquivar. Ya que estamos hablando en una perspectiva histórica, como me parece imprescindible para este tipo de reflexiones. ¿Recordás? 1979, julio del 79, la entrada del sandinismo a Managua. ¿Qué momento para la historia latinoamericana? ¿Qué momento para sus izquierdas? Yo creo que en todo el continente, pero particularmente en la izquierda uruguaya, sin ninguna duda, Augusto Sandino y la gesta de su pequeño ejército loco, como decía un escritor argentino, enfrentando al imperialismo, era parte de nuestras mejores tradiciones. La victoria del 79, estábamos en plena época de las dictaduras, parecía que el sol reaparecía por allá, ¿verdad? Han habido esfuerzos inmensos, pero el régimen actual del señor Ortega y de la señora Murillo no es una vergüenza a la luz de los sacrificios, de los esfuerzos y de los derechos del pueblo nicaragüense. Un régimen autoritario, un régimen ineficiente, un régimen que pactó, negoció tanta cosa, no es realmente algo que tenemos que marcar que no es lo que queremos hacer en nuestros países. Nuestra solidaridad no tiene que estar con la gente que protesta contra el señor Ortega y su desnaturalizado régimen. Y en ese sentido, me temo que buena parte del Frente Amplio, al que una vez más me escucharán decir que pertenezco desde hace casi 50 años y no tengo entre mis propósitos dejar de pertenecer nunca, el Frente Amplio no ha estado claro al respecto. Y tampoco ha estado claro con lo que fue el régimen estrella del comienzo del ciclo progresista en este siglo en América Latina. Sigo lo más de cerca que puedo, lo que acontece en Venezuela, por la importancia general que tiene para el continente y más allá, el proceso chavista y por una vinculación personal afectiva muy profunda con Venezuela. Allá por el 2000 y poco, como la estrella del ciclo progresista latinoamericano, no estuvo a la altura de esas expectativas, ni en su eficiencia, ni en su ética, ni en su respeto a las opiniones divergentes. Nunca está de más recordar lo que le escribía Rosa Luxemburgo, la gran Rosa, una de las mujeres más extraordinarias que la tradición revolucionaria ha dado a Lenín. Le decía, ¿cómo puede ser que usted olvide que libertad es, ante todo, libertad para quien no piensa como uno? Cuando olvidamos eso, reprimimos a la gente, después reprimimos a nuestros primos, después reprimimos a nuestros hermanos. Libertad para todos, sobre todo para quien no piensa como nosotros. El régimen chavista olvidó esto y buena parte del Frente Amplio no lo marcó como debía. Hoy, desgraciadamente, ojalá no fuera así, pero el autoritarismo en Venezuela ha ido de la mano con la torpeza. Y se dice, yo no lo puedo creer, lo he leído en informes que tienen cierta reputación, me niego a creerlo, que Venezuela es el país más pobre de América del Sur, es algo inverosímil. Se dice que hay 5 millones de migrantes recientes, yo no lo puedo creer realmente, pero más allá de lo que yo creo o no, cosa poco importante, en definitiva, hay una realidad dramática de deterioro humanitario, sanitario, económico, de la calidad de vida colectiva, de la situación individual de la gran mayoría de las venezolanas y los venezolanos. Las izquierdas latinoamericanas, y desgraciadamente también mi Frente Amplio, el frente al que me siento entrañablemente unido, permítaseme subrayarlo, no tuvo la claridad necesaria para ello. Y estamos pagando el precio de eso, estamos pagando un precio ético antes que nada, si nosotros queremos ser orientación para nuestra ciudadanía, tenemos que serlo, también y sobre todo en la ética, y estamos pagando las izquierdas latinoamericanas y de más allá, un precio de desprestigio y de retroceso electoral. ¿Cuánta de la gente que vota contra la izquierda en los últimos tiempos no lo hace? Fogoneada por propagandas de derecha, por supuesto, pero también mirando la inocultablemente desgraciada situación de Venezuela. Vaya si estamos pagando un precio. Estamos pagando un precio electoral, pero más grave que eso, estamos pagando un precio ético. Había un viejo militante anarquista de la guerra civil española, Buenaventura Durruti. Es inolvidable lo que él decía. Nosotros podemos hablar de un mundo nuevo porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Si no somos leales a ese mundo nuevo y les marcamos a nuestra propia gente cuando se apartan de esa esperanza, entonces se nos hace difícil tener autoridad moral para hablar de un mundo nuevo. Hay que recuperar eso. Pensar de nuevo las perspectivas de las izquierdas, en mi modesta opinión, tiene que partir por ajustar nuestras cuentas con nuestros errores. Y aquí, vaya si los hemos cometido. Creo, Roberto, que he dado alguna respuesta seguramente cuestionable, pero no tibia a tu pregunta, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí, era lo que estaba esperando escuchar, seguramente. No, 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 no. Sí, Eurobesti,